Buenas noches a todos y bienvenidos a London School of Economics, a este evento sobre política de drogas. Yo me llamo Dani Kua y es para mí un privilegio y un placer poder presidir este grupo de expertos de ideas que trabajan sobre la economía de la política de drogas y presidir vuestra reunión hoy. Este grupo de expertos incluye el personal de ideas de la LSI que produjo el informe que publicamos hoy y que será presentado esta noche. Para aquellos de ustedes en la audiencia que usan Twitter, espero que puedan ver la etiqueta hash, es LSE Drug Policy. Y pueden continuar usando el Twitter, pero si van a contener a hacerlo de aquí, por favor, que no tengan el volumen de sus aparatos encendido. El informe se llama Terminar con la guerra de la droga. En nuestra opinión es el análisis independiente de mayor alcance de la estrategia de control de drogas a nivel internacional que hasta ahora se haya tomado. Este informe es la continuación del programa de proyectos ideas de la LSE, seguido del informe del 2012 que se llama Gobernando la Policía, la Política de Drogas. La Política de Drogas hoy está en un punto crítico. Gobiernos con poco presupuesto que se enfrentan a una austeridad en todo el mundo y están reexaminando cuidadosamente cómo gastan el dinero. Los gobiernos latinoamericanos de Centroamérica y del subcontinente están revaluando la tarea sobre la lucha contra la droga debido al enorme costo de esta guerra y su fracaso aparente para lograr su objetivo, un mundo sin drogas. El presidente Molina de Guatemala, como el presidente actual, ha traído esta cuestión a nivel de Estado. Inicialmente estaba programado para asistir a recibir este informe. Desafortunadamente, al último minuto, el presidente Pérez Molina tuvo que cancelar su viaje al Reino Unido de manera que no ha podido asistir. En vez de él, su excelencia ministro Mauricio López Bonilla, ministro del Gabinete en el Gobierno de Guatemala, a cargo de la seguridad de todos los asuntos relacionados con la seguridad del país, está aquí para recibir este informe a nombre del presidente, quien llevará el informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros foros internacionales. Antes de presentar el informe al presidente, quisiera rápidamente resaltar sus resultados principales. Este informe aúna las contribuciones de un grupo de académicos internacionales sobresalientes. Las contribuciones individuales del informe examinan diferentes aspectos específicos de la estrategia global de las drogas. En su conjunto, estas contribuciones subrayan para nosotros cómo se puede ver que no hay formas rápidas o simples para resolver esta cuestión extremadamente complicada. Al mismo tiempo, sin embargo, el informe también muestra una clara forma para mejorar la política de drogas internacional inmediatamente. Esto comienza con el reconocimiento que en su forma actual, la guerra contra la droga a nivel global no es la forma de gestionar el problema de la droga a nivel global. El sistema de control interno de las Naciones Unidas de reconocer que el continuar esto de que un tamaño para todo, los prohibicionistas, el enfoque prohibicionista, no es ni apropiado ni políticamente sostenible. El informe, de hecho, nuestro informe argulle tres cambios principales. Los estados, en forma individual, deben readjudicar sus recursos fuera de la aplicación, las políticas de aplicación de la ley y de represivas hacia políticas de salud pública, reduciendo el daño y entregando acceso a tratamiento. Segundo, en vez de prohibiciones generalizadas y de políticas de erradicación generalizadas, los estados deben centrarse en disminuir el impacto de los mercados ilícitos en el productor y en los países en tránsito, así como también centrarse en promover la seguridad humana y proteger los derechos humanos fundamentales. Tercero, los estados deben perseguir una política rigurosamente monitoreada y una experimentación regulatoria también monitoreada. Tal experimentación ya se está realizando sobre el cannabis en el estado de Washington y el estado de Colorado, los Estados Unidos y en Uruguay. Pero también está siendo examinada internacionalmente en el caso de diferentes, lo que se llaman sustancias psicoactivas. Nuestra advertencia es que si la comunidad internacional no trabaja en conjunto para reformar el sistema actual, los estados en forma individual se van a ver forzados a seguir adelante en forma unilateral. Circunstancias que llegarán al punto donde no hay otra alternativa. Pero estas acciones individuales van a repudiar las oportunidades de coordinación que existen a través de las Naciones Unidas. La cooperación internacional, pensamos nosotros, es esencial. Yendo solos no se va a lograr lo mejor que el mundo puede lograr. Los académicos sobre economía e internacionales también están conscientes de otros problemas, del cambio global climático, del desequilibrio financiero, del imprimir dinero, o destabilizar la economía, etcétera. Tal vez en paralelo con la cadena moderna de suministros, donde los países de mayor consumo energético que puedan equilibrar esto, tal vez la guerra centrada en las drogas podrían tercerizarse, si se quiere. Y ahí es donde se ve la violencia en los países del tercer mundo, Colombia, México, etcétera. Las Naciones Unidas debiera, más bien, centrarse a un papel de facilitador global, facilitando la discusión y la cooperación, y centrarse en la realización de investigación, de buscar resultados de políticas y diseminar la evidencia de manera imparcial. Finalmente, se debe transformar en un abogado sin reservas para proteger los derechos fundamentales y la dignidad de la gente, tanto los consumidores en los países consumidores, como aquellos en los países en tránsito, gente que usa la droga y gente que queda cautiva en la cadena de suministros de la droga. La sesión especial de las Naciones Unidas sobre política de droga del 2016 entrega una enorme oportunidad para reformar la estrategia global de drogas. Y esperamos que este informe, publicado hoy, vaya a conducir parte del debate alrededor de la reunión de las Naciones Unidas para ayudar a informar a los Estados miembros sobre algunas opciones, sus opciones de política. Quiero agradecer a todos los miembros del grupo de expertos por sus contribuciones sobresalientes en esta publicación y, en general, por su buen interés y voluntad en la colaboración con este proyecto. Quiero agradecer también a los signatarios, estimados signatarios, que han significativamente aullado a elevar el perfil de este informe. También, principalmente, quiero agradecer al equipo de ideas de la LSI, John Collies, como coordinador del grupo, que hizo un excelente trabajo en este sentido, preparando esta publicación significativa en su conjunto. Ministro, le voy ahora a presentar el informe. Ahora, pero antes de hacerlo, si me permite, quisiera mostrar un video de su presidente. Señoras y señores, buenos días. Es un gran honor poder saludarlos desde Guatemala a propósito de esta entrega del informe finalizando la guerra contra las drogas, de la London School of Economics y, particularmente, de su grupo de expertos sobre la economía de la política del mundo. Sin ninguna duda, los puntos de vista y conclusiones formuladas en este informe recibirán mucha atención y tendrán relevancia en las instituciones internacionales sobre la reforma de la política de drogas. De modo que me siento muy honrado y agradecido con las autoridades de la London School of Economics por tener la oportunidad de recibir este informe y poder hacer algunos breves comentarios respecto de sus hallazgos y planteamientos, especialmente por la iniciativa de Guatemala en el hemisferio americano y a nivel internacional de que la reforma de la política global de drogas sea una realidad en el mediano y en el largo plazo. Permítanme subrayar que Guatemala es hoy en día esencialmente un país de tránsito de las drogas que van del sur al norte de nuestro hemisferio, aunque con el tiempo ha venido creciendo ciertamente la producción de amapola y nuestros problemas de drogas se derivan esencialmente de la circunstancia geográfica de encontrarnos a la mitad del camino entre los países productores y los países consumidores de nuestro hemisferio. Por ser un país de tránsito, sufrimos especialmente del problema de las organizaciones narcotráficantes, nacionales y extranjeras, que en su afán de procurarse de mayor nivel de ganancias, libran combates entre sí y con las fuerzas de seguridad por el control de las rutas y territorios y han generado altos niveles de corrupción, crimen y violencia en nuestro país. En esta línea, como se señala, es en una parte del informe los países de tránsito nos hemos visto obligados a seguir las orientaciones y asumir los costos de la política de drogas implementadas por los países de consumo, especialmente en lo relativo, para la reducción de la oferta. Sin embargo, a pesar de los éxitos en este ámbito, hasta ahora no hemos logrado resolver en definitiva el problema de las drogas que nos acogen. Y pienso que no lograremos si no ocurre un cambio importante de nuestra orientación, no solo en nuestras políticas internas, sino también en la nuestra situación de país de tránsito en las políticas de los países productores y consumidores, o lo que es lo mismo, en la política de drogas a nivel global. Es por ello que Guatemala tiene un interés prioritario y especial en la reforma de la política de drogas. Y es por ello que con el apoyo de varios países que comparten nuestra misma preocupación, seguiremos promoviendo activamente este tema en los diferentes foros internacionales. De manera simultánea al debate internacional, hoy en día varios países han comenzado a experimentar con nuevas políticas de drogas y Guatemala sigue con atención y respalda abiertamente las iniciativas y políticas que están siendo implementadas y se fundamentan en varios de los principios y criterios que enuncié anteriormente. Valoro positivamente y he expresado abiertamente mi apoyo al esfuerzo que desarrollan estos países en la búsqueda de resultados más eficientes y eficaces sobre el problema de las drogas, que buscan así mismo corregir o evitar los problemas derivados y los daños colaterales que las políticas tradicionales del prohibicionismo han generado en diferentes lugares del mundo. Creo que la nueva respuesta global al problema de las drogas no puede ser indiferente ni disociarse de estos diferentes esfuerzos nacionales que ya se realizan en la actualidad. Sin ninguna duda hay que tomar en cuenta lo que ya se está haciendo y especialmente aquellas buenas prácticas y estrategias que generen resultados efectivos en los distintos países donde se pongan en práctica. Señoras y señores, expreso mi satisfacción y reconocimiento por esta importante contribución de la London School of Economics al debate global sobre el problema de las drogas. Considero que los contenidos del informe deben ser puestos a disposición no sólo de académicos e investigadores, sino también del mundo gubernamental y no gubernamental, líderes políticos, funcionarios y directivos de instituciones públicas, así como investigadores y dirigentes de instituciones no gubernamentales, deben de seguir siendo involucrados en este importante asunto de la agenda global. Tratándose de una institución reconocida y respetada a nivel mundial, este informe del grupo de expertos de la London School of Economics sobre la economía de la política de drogas no sólo arrojará nuevas luces sobre temas de interés ya aportados anteriormente, sino también permitirá enfocar otros asuntos importantes que aún están pendientes de la discusión en el debate internacional. celebramos este relevante aporte para proseguir la discusión de la reforma de la política global de drogas. Muchas gracias y un saludo cordial desde Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer presentarle este informe del grupo de expertos de la London School of Economics y esperamos trabajar con usted y con miembros del gobierno y otras autoridades de su país. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero decir que es para mí un gran honor no sólo recibir este informe en representación del presidente de la República, don Otto Fernando Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala, sino estar en este auditorio, en el auditorio de una institución que es un ícono de la excelencia académica a nivel mundial. Es un verdadero honor y es un orgullo estar acá con ustedes. Gracias por la hospitalidad. El presidente me ha encargado dar unas palabras de agradecimiento y definir algunas líneas de lo que nosotros consideramos que es la contribución que Guatemala quiere hacer desde el punto de vista político para fomentar el debate y el análisis para la revisión de la política global contra las drogas. Primero, es decir que a un mes y medio de haber tomado posesión el presidente Otto Pérez lanzó por primera vez un llamado a revisar y a cuestionar el modelo prohibicionista de lucha contra las drogas por cuanto consideró que este a lo largo de 40 años ha sido inefectivo en los objetivos que se ha propuesto. Pero segundo, porque también consideró que era importante visibilizar la situación la situación de los países de tránsito como Guatemala porque hasta el momento sólo se había hablado de un tema muy propio del análisis de mercado países productores que plantean una oferta y países consumidores que plantean una demanda. En medio de ello, como bien lo analiza ahora el reporte, están los países de tránsito los países de tránsito forzados a librar una lucha en el marco del modelo prohibicionista que representa un altísimo costo de oportunidad llevar a cabo una lucha que en primer término no consideramos nuestra, que no nos pertenece segundo, que nos vemos en necesidad de utilizar los escasos y magros recursos que tenemos que bien pudieran ser invertidos en salud y en educación para invertir en una política de lucha frontal contra las drogas y tercero, que además de tener que utilizar nuestros recursos estamos permanentemente bajo la advertencia de sanciones económicas si no llegamos a las cuotas de incautación de droga lo cual implicaría a través del mecanismo de desertificación que el país tuviera sanciones lo cual nos plantea a nosotros una realidad de países de tránsito cuyo estatus reclamamos por cuanto la posición geográfica que nosotros tenemos implica que estamos en una ruta que no hemos escogido en una guerra que no hemos escogido en una acción de gobierno y de inversión que no nos conviene por la cual no somos reconocidos ni retribuidos y por el contrario nos vemos amenazados si no participamos en ella nuestro problema no es un problema de consumo tenemos un pequeño problema nuestro que consideramos que tenemos que buscarle en el marco de estas nuevas alternativas una solución integral es un área geográfica en Guatemala en donde se dan las condiciones de un microclima para la producción de amapola y esto a lo largo de 35 años ha constituido ya un cultivo que tiene un impacto sociocultural y que nuestras políticas de erradicación no llegan a llenar el objetivo mínimo no podemos seguir bajo un modelo prohibicionista que establece por ejemplo en la legislación de Guatemala que la aportación de cualquier cantidad de droga para consumo, para venta, para comercialización implica prisión sin la oportunidad de tener una medida sustitutiva esto es incide en un sistema penitenciario colapsado y en no tratar adecuadamente un tema que bien puede ser en algún momento un problema de salud pública y no un tema de seguridad pública bajo esas condiciones levantar la bandera para cuestionar el modelo prohibicionista y hablar de las posibilidades de iniciar un análisis de revisión de la política global de drogas implica definir acciones que pudieran ir en la línea de la despenalización en la línea de la descriminalización o en la línea de la legalización como ya lo están haciendo muchos países alrededor del mundo definirlo desde esto no es nuevo pero definirlo desde una desde el poder que se ejerce como presidente pues realmente los pronunciamientos habían sido hasta el momento de expresidentes en el área de América Latina hoy dos presidentes el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina se han referido a este tema y Guatemala lo quiere asumir con toda responsabilidad y quiere levantar esta bandera y sobre todo considerar que en muchas ocasiones la formulación de políticas públicas nacionales o la formulación de políticas regionales en el caso del combate a las drogas no han tenido el suficiente sustento académico e intelectual para ser realistas en las estrategias que se formulen el propósito de ahora es que el aporte intelectual el importe académico de expertos pueda ser llevado a la política real a la política pública a la definición de acciones que puedan desarrollar nuevas alternativas en la lucha contra las drogas es darle a cada quien su lugar como corresponde y finalizo diciendo que el estatus de países de tránsito plantea entonces la necesidad de hablar de una responsabilidad compartida y diferenciada en donde no todos tenemos las mismas capacidades contamos con los mismos recursos ni tenemos la misma visión tener la oportunidad de un disenso en un modelo prohibicionista como hoy puede implicar muchas reacciones pero para nosotros esta es la vía correcta es el momento para poder cuestionar es el momento para poder crear y definir mejores alternativas en una lucha que es de sumo integral y que necesitamos abordarla desde diversas visiones es un honor estar con ustedes es un orgullo recibir este reporte y créanme que va a ser una gran herramienta que Guatemala promueva a nivel regional no solo en el marco de nuestro organismo por excelencia organismo regional por excelencia la OEA donde ya se ha hecho y donde también ya ha habido eco para esto en el marco de la CELAC en el marco del SICA a nivel centroamericano vamos a llevar la voz cantante en materia de seguridad para que esto sea efectivamente una contribución de una casa de estudios de una institución como lo dije en un principio que es un ícono de la excelencia académica a nivel mundial es un gusto estar con ustedes y muy agradecidos por la oportunidad de compartir y de recibir este informe muchísimas gracias muchísimas gracias excelencia ahora vamos a escuchar a dos expertos que nos van a hablar acerca de sus puntos de vista de esta problemática ellos han decidido hablar desde el podio lo que voy a hacer es presentarles inicialmente antes de darles la palabra a estos dos expertos en primer lugar el doctor Kaisa Malinoska que dentro de unos momentos hablará sobre política pública en la lucha el doctor Kaisa dirige Open Society Global Drugs Policy Program este programa alienta anima mayor escrutinio de política internacional de la droga y da ayudas para avanzar formas de actuación basadas en evidencia a la política de droga en el mundo Kaisa es una contribuidora principal en la relación que existe entre uso de droga y VIH y la infección VIH ella anteriormente encabeció la Open Society Harm Reduction Development Program introduciendo en primer lugar y luego aumentando acceso a intercambio de jeringuillas y tratamiento sustitutorio en la Europa del Este y en Asia Central antes de unirse a Open Society Kaisa había trabajado para el programa de desarrollo de Naciones Unidas en Nueva York y Washington desarrollando programas de capacitación para trabajadores de la policía y haciendo programas outreach en reducción de daño salud de las mujeres VIH eficacia médica y uso de drogas Kaisa recibió el Normal e-Semple premio por estos logros en el campo de la medicina y lo recibió en el 2007 y el medalla de oro del Ministerio Polaco de Justicia en el 2000 por su labor en el VIH en prisiones y podrían unirse vamos a dar la bienvenida a Kaisa ahora aquí a dirigirnos a nosotros a hablar con nosotros en el S Muchísimas gracias por esta amable presentación y gracias por esta tremenda oportunidad es un honor para mí compartir un panel con tal intento que estos individuos tan distinguidos espero que todos en la sala lean este informe atentamente porque ofrece una panorámica general de lo que cuando hablamos de política de drogas gracias a un grupo de líderes latinoamérica de Guatemala Colombia y México este debate se dirige ahora a la asamblea general de las Naciones Unidas si el informe identifica los problemas la cuestión tiene que ser si las Naciones Unidas puede ofrecer o no una solución si las Naciones Unidas puede resolver esta política de drogas rotas es una tarea dificilísima podemos pasar un día entero hablando de esta cuestión el sistema de control de drogas está en una maquinaria global tenemos agencias de control mundiales y gobiernos enteros destinados a mantener este status quo y además de los tres tratados internacionales que más o menos siguen este sistema nosotros incluido activistas oficiales escolares podemos dirigirnos a las Naciones Unidas con esta instabilidad y pedir navegar con convenciones ya anticuadas no solo lo podemos hacer sino ya lo hemos hecho precisamente esto en el 2001 con el mundo enfrentándose a la crisis del SIDA los activistas de salud pública y algunos gobiernos valientes cuestionaron el status quo terrible que asumía que fármacos caros no pueden estar disponibles a los millones que se estaban muriendo de SIDA en el sur gracias a lo que hicimos en esos momentos el número de fallecimientos relacionados con el SIDA se bajó en una tercera desde el 2005 al 2011 y 8 millones de personas en países de ingresos bajos y medios actualmente están recibiendo tratamiento contra el SIDA quiero dar un par de lecciones aprendidas de la experiencia de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el SIDA en primer lugar necesitamos liderazgo luego el secretario general Kofi Annam entendió la gravedad de la situación entendió la miseria de los niños viendo que sus padres fallecían enfermedades terribles y buscaron soluciones que estaban fuera de la casilla el fondo mundial para luchar SIDA malaria y tuberculosis se creó un fondo fuera de las Naciones Unidas esto fue una movida controvertida controvertida que se entendió que las Naciones Unidas no se enfrentaron a las farmacéuticas que estaban cobrando 15.000 dólares por un año por un suministro anual de medicinas que podrían salvar la vida es precisamente este liderazgo fuera de la casilla que necesitamos hoy en día para reformar la política de drogas y estamos viendo este liderazgo surgir latinoamericanos han puesto la lucha contra la droga aquí han hecho su parte ahora necesitamos que Europa también haga lo mismo necesitamos que Europa se sienta orgullosa de su broma de salud pública que han logrado contener VIH que está fuera de control en Rusia por ejemplo necesitamos gobiernos que discriminalizan las drogas y vacían las prisiones como Portugal para que ellos celebren sus logros los gobiernos en Suiza Alemania España las ciudades de Vancouver o Copenhagen que abrieron las puertas las clínicas que gente que usan drogas y les dio un espacio seguro para poder inyectarse ellos tenían que sentirse orgullosos de que redujeron la sida estos políticos valientes tenían que pedirle a sus interlocutores en todo el mundo porque ustedes tampoco hacen lo mismo no hacen lo mismo en segundo lugar mientras ahora la solución pueden provenir de fuera de las Naciones Unidas aunque nos dirigimos a las Naciones Unidas si algunos funcionarios además de activistas del SIDA en el mundo articularon claramente que una vida en el sur global es tan valiosa como la vida en el norte y que no ofrecer fármacos violan derechos humanos y es inmoral se enfrentaron a la Organización Mundial de la Salud y una vez más crearon una solución fuera de la casilla de la emergencia de salud pública que permitió a Tailandia Brasil e India a producir fármacos genéricos ahora estamos viendo este tipo de planteamiento a medida que los gobiernos están introduciendo políticas que están en contra de los tratados muchos de nuestros aliados son guardianes de los estándares internacionales y las normas y les entendemos y respetamos su posición sin embargo si ustedes no resuelven este sistema internamente los gobiernos no tengan ninguna elección que salirse del régimen y actuar fuera del régimen y ellos estarían en lo cierto si lo hicieran porque el coste de no hacer nada es demasiado elevado y esto es la importancia precisamente de este informe cuenta los costes cualquiera que lea este informe y que piense que solamente solo es de política de droga no ha entendido el informe consiste en salud pública y los millones de usuarios de drogas que se pueden infectar por sida VIH aunque se puede evitar totalmente consiste en los millones de gente en prisiones por delitos leves de drogas especialmente si son minorías étnicas o si son pobres es de cientos de miles que se son abusados en el nombre de tratamiento de droga es de crueldad que negando tratamiento cannabis a niños con epilepsia opioides para gestionar el dolor y es comunidades que viven con violencia como consecuencia de las drogas ilícitas la creación de las cuales son funciones del sistema de control mundial en el 2001 el mundo tuvo que enfrentarse a huérfanos de sida y ahora huérfanos del complejo prisionero y violencia contra la guerra en el 2001 activistas del VIH tuvieron que enfrentarse a tratados internacionales y ahora nos enfrentamos a tres tratados de drogas en el 2001 tuvimos que enfrentarnos a las grandes farmacéuticas y ahora estamos en los intereses de la guerra que incluyen la industria de prisiones las agencias contra las drogas y otros en el 2001 fue importante el movimiento contra el sida 15 años más tarde tenemos la oportunidad de convertir en el 2016 tan importante para el movimiento de políticas de drogas todos ustedes ya sean estudiantes académicos o mundo gente fuera de academia pero especialmente aquellos de ustedes que entienden la política tienen un papel a desempeñar en estas tareas el informe solicita el desarrollo de una estrategia internacional para el siglo XXI y eso es correcto eso es lo que necesitamos precisamente y espero que ustedes nos ayuden a convertir esto en una realidad muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias Kaisa nuestro siguiente ponente es el profesor Danny Kuiiman Mark Kuiiman perdón que está en la UCLA profesor de política y él se especializa en abuso de drogas y política de control de drogas con la énfasis optimizar el efecto de comportamientos de amenazas mientras que minimizas la aplicación de penalización concreta Mark edita el análisis de drogas la revista de análisis de drogas y está en el comité de investigación norteamericano es el autor de muchísimos libros incluyendo cuando la fuerza bruta fracasa como tener menos crimen y menos castigo y el Economist ha nombrado como uno de los mejores libros del año 2009 es coautor contra otras personas Jonathan Culkin que está aquí entre el público y drogas y políticas de drogas y la realización de la marihuana además de su labor académica Mark da asesoramiento de control de drogas y política de drogas a gobiernos de todo el mundo a través de Botex Analysis Corporation en esta capacidad asesorado al estado de Washington para implementar un mercado legal para el uso del cannabis a tomar posturas de políticas con el Ministerio de Justicia y con la ciudad de Boston por favor vamos a dar la bienvenida al profesor Mark Clayman para que nos dé la ponencia para escuchar su ponencia aquí en el London School of Economics Dani muchísimas gracias por esta generosa introducción y muchas gracias a John Collins por haber preparado este informe ha sido un placer para mí un honor para mí para servir en este panel en este panel tan ilustre leyendo The Economist la declaración de The Economist me recordé el comentario que creo que hizo Gladstone pero a lo mejor estoy equivocado sobre McCauley me gustaría tener la certeza de cualquier cosa como McCauley también lo es sobre todo me gustaría tener su certeza a mí también me gustaría tener la certeza como los dueños de la droga que no están aquí o los reformistas de la droga que supiera exactamente lo que tengo que hacer en este campo de la política de drogas espero en el tiempo destinado convencerles no de punto de vista pero de convencerles que esto es un asunto muy complejo y difícil en vez de una cuestión de lo bien del bien y del mal la declaración de The Economist el periódico The Economist tiene como tema la siguiente frase la guerra contra la droga ha fracasado cuando escucho este comentario de un grupo de economistas o The Economist me pregunto si han hecho la pregunta básica de economista o sea que comparado a qué el fracaso de una política actual de generar resultados aceptables adecuados no demuestra la disponibilidad de una política alternativa viable que tendría mejores que proporcionara mejores resultados al imaginar el problema de drogas a mí me parece que el principio correcto sería el de mínimo armonización de daño queremos minimizar el daño total de las drogas hecho por uso de uso de fármacos tanto usuarios de drogas y como otras personas minimizar estos costes además de los costes del esfuerzo de controlar todo esto dirigido hacia para controlar este problema de las drogas el doctor Amaloska elocuentemente ha explicado el coste del régimen de control y nadie lo puede negar aunque mucha gente inminente si niega esto lo que acabamos de escuchar pero esto deja fuera el coste potencial de regímenes alternativos y voy a contrastar dos drogas cocaína hoy en día genera enormes costes de control en todo el mundo en países tránsitos también obviamente como en Guatemala genera a la vez modestos costes de abuso porque no se utiliza mucho alcohol por el contrario genera casi ni un coste de abuso no conozco cuántas personas murieron el año pasado en el curso de la producción y tráfico ilegal de alcohol o cuántos traficantes de alcohol están detrás de los barrotes pero posiblemente sean muy pocos los pueda poner en mi mano entonces desde este punto de vista la legalización de alcohol en los Estados Unidos de los pocos países que intentó prohibirlo ha sido un éxito tremendo el coste de control de alcohol pasó a cero prácticamente ahora son cero prácticamente no solamente no tenemos producción de alcohol lícita en Estados Unidos ni tampoco hay esfuerzo policial contra la producción lícita de alcohol porque el mercado ilícito no puede competir con el mercado lícito entonces fantástico para nosotros por el otro lado sin embargo el abuso de alcohol mata 100.000 americanos al año algunos de estas personas ellos mismos están usan otros 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 mueren por enfermedades crónicas cirrosis del hígado y en América también mueren de fallos coronarios y otros problemas digestivos crónicos el alcohol es una toxina a todos los tejidos y órganos del cuerpo entonces algunos mueren de enfermedades crónicas pocos mueren de sobredosis agudo de alcohol aunque muchos de ellos mueren por el uso de otras drogas en combinación con el alcohol y envenenamiento por ejemplo envenenamiento pocos mueren de suicidio de la gente que quiere suicidarse pocos están borrachos cuando lo intentan de la gente que tiene éxito y se suicida son muchos más están borrachos y la evidencia es que la gente que intenta suicidarse borrachos e incluso a gente que no son de gesta si es que fallan fracasan más tarde intentarán se alegrarán de no hacerlo y no lo volverán a intentar de nuevo luego hay costes más dramáticos como por ejemplo homicidios y accidentes automovilísticos y el coste incalculable de abuso de alcohol a las familias amigos co-trabajadores amistades que están colindantes a ellos aproximadamente la mitad del crimen violento en Estados Unidos lo cometen gente que están borrachos en el momento de cometer el hecho y la mitad en la prisión en Estados Unidos estaban borrachos cuando cometieron el delito entonces la contribución de provisión de drogas a problemas de encarrelación es importante la contribución de legalización de alcohol a problemas de encarrelación a las cárceles es mayor aún por lo tanto tenemos que minimizar el daño agregado o de pensarlo de una forma diferente esto es una fórmula del profesor Rob McCune de Berkeley podemos pensar descomponer el coste impuesto por cualquier droga sobre las personas y otras personas el daño total el daño agregado es el producto de dos cifras el dañino que es la droga por usuario o por gramo o por incidente por el volumen una vez más definido de diferentes formas es el dañino más la prevalencia si podemos reducir cualquiera de esos dos factores podemos reducir el daño agregado siempre y cuando no aumentamos lo demás de forma más proporcionada una forma de reducir daño agregado de drogas sería aumentar el impuesto de alcohol una política que exige poner a nadie en prisión no rompiendo las puertas de nadie ni limitar las libertades de la gente sin embargo casi todos los lugares del mundo los impuestos de alcohol son más bajos que el coste que produce el alcohol incluso a las personas que no beben en Estados Unidos lo he calculado que la bebida media que tiene un impuesto de 10 céntimos produce un dólar y medio de daño a la gente que no bebe eso no se debe porque la persona media no hace daño son una serie pequeña los costes se deben poco a gente que bebe pero eso es que genera muchísimos costes por lo tanto actualmente tenemos opciones de control para drogas y tabacos identificando a los usuarios que tienen problemas y ayudándoles a dejarlo es una forma de hacerlo en la Cota del Sur los conductores borrachos tienen que tomar dos veces al día una prueba con una amenaza de una noche en la cárcel si son positivos y con eso se reduce el uso de alcohol conduciendo en dos años aunque este programa solamente tiene una vigencia de 90 días y cuando se aplicó esto a nivel condado Bo Kilmer ha informado que puedes ver una reducción en todo el condado en la incidencia de violencia doméstica a pesar de que el programa no es un programa de violencia doméstica si coges a bebedores y haces que dejen de beber entonces reduces muchos daños sociales por lo tanto como hablamos lo que a lo mejor podríamos hacer con las drogas prohibidas no nos olvidemos del coste inmenso que producen las drogas permitidas y a esto me voy a referir dentro de los momentos también tenemos que anotar que sin cambiar las leyes actuales de la droga sin permitir legalizar algo que sea ilegal hay opción para reducir el daño causado por abuso de drogas y control de drogas por ejemplo podríamos trasladar nuestros esfuerzos policiales en países de tránsito fuera del esfuerzo inútil de reducir el flujo de drogas hacia el objetivo práctico de reducir la violencia asociado con los mercados de la droga el coste y más importante para una organización es el coste de policial si pudiéramos pudiéramos centrarnos en las organizaciones violentas podríamos crear un disincentivo a la violencia además de ejercer presión darwiniana sobre el mercado eliminando los traficantes más violantes los detalles de todo ello exigirían pensamiento pero esto es una oportunidad que podría hacerse sin permiso de los órganos de control internacionales a la vez el programa paralelo al programa de Dakota del Sur Soraya 24-7 es prueba de drogas y sanciones con supervisión comunitaria para personas que usan drogas probation libertad condicional para gente que no ha estado en prisión esta forma de actuar reduce su consumo ilícito en un 80% mientras pocos van a prisión excepto por un par de días como máximo entonces hay una gran oportunidad aquí para reducir el daño hecho por el consumo de drogas en países de los consumidores y como esos defensores que son una minoría de usuarios hícidos de drogas consumen la inmensa mayoría de las drogas esto es la mejor oportunidad para que los tinos países consumidores para reducir la presión que sus ciudadanos ponen en países de tránsito entonces son dos oportunidades inmensas para reducir el daño de drogas en el contexto de las leyes actuales de lucha contra las drogas ahora voy a hablar de lo que me pidieron que hablara que como diseñar un programa de legalización de cannabis y como dijo Danny Kwan participé en el esfuerzo en Washington en el estado de Washington que efectos tiene la legalización voy a centrarme en cannabis que para mi parece es la droga que se pueda legalizar más fácilmente y se puede legalizar más fácilmente mejor dicho los efectos de la legalización es una reducción sustancial del precio mi amigo John Corkin está aquí en el público y ha calculado que esfuerzos de cultivos internacionales podría hacer porros a dos céntimos dos órdenes de magnitud mucho más bajo que lo que cuesta actualmente el cigarrillo de marihuana a este precio bajo se podría esperar un aumento importante de consumo si piensan que esto es implausible yo compré en los Estados Unidos hace un mes precisamente 100 gramos de té inglés twinings estos son las flores de estas son las plantas esos 100 gramos de té de una marca conocida en un supermercado me costó 4 dólares 49 centavos entonces las cifras de John parecen muy similares a este tipo de precio entonces habría un aumento sustancial no en usuario casual de cannabis porque el usuario casual no te cuesta suficiente para importante te cuesta aproximadamente 2 dólares americanos el colocarte en Estados Unidos los doritos cuestan más que esos 2 dólares que te cuesta el colgarte con cannabis no creo que aumentaría el uso casual si se redujera el precio la gente que usa cannabis son gente que ya está usando demasiado cannabis si quieren ustedes por lo tanto a mí me parece que hubo una legalización habría que aumentar el precio la legalización también trasladaría el equilibrio de información los usuarios actuales actualmente reciben propaganda propaganda no es muy eficaz reciben poco aliento en canales oficiales canales formales de que usen cual sea lo que sea la droga contrastado con lo que les pasa a los consumidores de tabaco de cigarrillos o alcohol y este efecto no solamente afectaría los esfuerzos de marketing publicidad en los medios o sea todos los medios posiblemente serían menos agresivos en publicar los daños hechos por los productos que ellos publican que es lo que pasa con el problema de fumadores en los años 60 y el problema de alcohol incluso hoy en día la legalización también cabe obviamente la disponibilidad de la droga la calidad de la droga las consecuencias sociales de su uso hábitos costumbres todas estas cosas aumentarían el consumo sustancialmente un gran desconocido es cuál sería el efecto sobre el uso de otras drogas hay mucha certeza en el mundo acerca de ellos los varones todo el mundo dice no drogas es el paso inicial si usas cannabis y luego usas otras drogas y luego otra gente dice no cannabis es un sustituto de alcohol la utilización de cannabis por lo tanto refiría el bebé la gente que bebe muchísimo entonces no sé creo que hay investigación pero la investigación no es conclusiva no se puede hacer la pregunta relevante que si cannabis fuera un producto legal a los bebedores yo solamente lo que puedo decir es que pasa con pequeños cuantos cuando es ilegal entonces la cuestión no es una cuestión que se pueda resolver con los datos actuales y como dijo Bernard Heisenherr las predicciones son peligrosas especialmente cuando hablamos del futuro el detalle clave de la política una vez más el precio es importante vemos en Holanda por ejemplo la disponibilidad legal o casi casi legal a adultos no ha habido aumento en el uso de cannabis uso de cannabis problemático porque el lado productivo se ha dejado ilegal es ilegal y los precios en Holanda son parecidos al precio del Reino Unido entonces solamente hay disponibilidad legal de la droga y Holanda restringe el marketing no hay publicidad en televisión o en carteleras te has colocado últimamente por ejemplo puedes controlar el precio con impuestos con cuotas de producción o con unidades mínimas de contenido puedes controlar el flujo de información restringiendo el marketing en países que lo permitan Estados Unidos y también por el flujo de información por los gobiernos y por el sector terciario una idea que yo quisiera ver en este debate y Steve me recordó que esto está en el informe del 2009 es una cuota de uso personal quiere ser consumidor de cannabis a lo mejor tienes que pasar una pequeña prueba explicando que sabes los riesgos y luego te dicen bueno felicidades ya si usted un consumidor de cannabis registrado 10 miligramos te puedes colocar con 10 miligramos como te lo ha dicho tu prueba si es que no lo toleras cuántas veces quieres colocarte al mes por ejemplo qué cuota quieres establecerte fijarte puedes cambiar la cuota con dos semanas de aviso por ejemplo pero pero hasta pero pero hasta entonces es vinculante y si has comprado la cantidad mensual te dirán lo siento no te puedo dar más hasta comienzos del mes no tengo ni idea cuántas personas se convertir sabrían sabrían estarían dispuestos a ellos y cuánta gente superaría su cuota y en vez de decir bueno me voy a establecer una cuota superior el mes que viene mucha gente a lo mejor diría bueno estoy usando más cannabis de lo que planeaba usar a lo mejor no debiera aumentar mi cuota de uso esto es una política que no inflige la libertad de nadie porque el usuario puede establecer cuando quiera la cuota simplemente es una forma que los consumidores tenga la perspectiva a largo plazo y largo plazo el otro detalle importante de la política es la estructura de la industria en los Estados Unidos algunos Estados han legalizado y lo han hecho sobre la base de ventas comerciales más bien en el modelo alcor Uruguay ha tomado una medida totalmente diferente más bien como un monopolio estatal una opción adicional sería basados en consumo como los clubes de cannabis de España por ejemplo instituciones sin afán de lucro por ejemplo también corporaciones de beneficio público la noción es no tener tipos vivos que se hagan ricos estimulando a otros para que se hagan dependientes de la droga adictos vale la pena reflexionar no solo la naturaleza de la política de cannabis sino que también si tiene sostenibilidad o no la economía política de la legalización obviamente ha creado un problema para cualquier vicio que se legalice el problema es primero el poder de la industria y la posibilidad de una captura regulatoria donde la parte comercial toma prioridad sobre la parte del interés público al gestionar políticas esto se puede ver con la política del alcohol en todo el mundo hoy y segundo el problema básico de la industria que es que el uso infrecuente no genera un volumen sustancial de ventas la base de ingreso de cualquier sector de algo que forma un mal hábito es que tengan el mal hábito y esto no es un diagnóstico sino que más bien la demografía objetivo del mercado un esfuerzo de marketing y de lobby para impedir el uso del abuso de la droga se hace una contradicción y esa es la razón por la cual yo tomo el hecho de que es tan importante la estructura de la industria nuestra opción de mantener una política de control sensible o sensata se hace muy difícil y una vez más que obviamente el control del tabaco y el alcohol son para mí malos ejemplos ahora ya sea que si aún así la legislación resulta ser mejor que la prohibición actual depende de muchas cosas depende de si hacemos cambios sensatos en el marco de la prohibición actual para reducir gran parte el daño que se hace con el consumo que nosotros formamos parte en este reporte en este informe habrá algo de esto y también el conocimiento de qué fracción de la población van a desarrollar de la población van a desarrollar trastornos cuántos van a dejar de beber como resultado y hay toda una serie de factores que no están bajo nuestro control también depende de puntos de vista no es difícil de ver que liberar las barreras de prohibición de la droga sería un gran un gran triunfo para Guatemala bajo cualquier circunstancia es difícil ver cuáles son los riesgos para Guatemala podrían ser también tan malos como los que tienen hoy y desde el punto de vista de la contribución como país consumidor podría ser diferente yo lo que quiero someter a ustedes es básicamente que a medida que avanzamos lo hagamos con mucha cautela y en una fase experimental más bien que en una base dogmática es un momento excelente para eliminar los excesos de la guerra del tráfico pero es un mal momento para sustituir otra forma de una opción dogmática debemos continuar con una deferencia y respeto necesario para andar con cautela respecto a la casera muchas gracias 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 mark en otras audiencias la declaración de que no sabemos lo suficiente necesitas hacer más trabajo se podría tomar como una anatema a la propuesta que el orador quiere proponer pero la LSI en el espíritu del continuo diálogo es música para nuestros oídos porque se necesita más trabajo que hacer y necesitamos gente que lleve el trabajo hacia adelante lo que quisiera hacer ahora es abrir el debate a la audiencia de manera que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas mientras pensamos qué preguntas quieren hacer permítanme establecer parte de las limitantes que debemos respetar primero el horario tendremos que concluir esto a tiempo dicho esto sin embargo hay todavía oportunidad para obtener un buen debate y si tienen una pregunta por favor levanten la mano y díganme su nombre yo soy el dictador para esta sesión díganme quiénes son les invitaré a nuestras asistentes a que le hagan llegar un micrófono cuando tengan el micrófono hagan su pregunta en una forma concisa quisiera recibir la mayor cantidad de preguntas como sea posible quisiera recoger tres cuatro preguntas antes de soltar la sabiduría del panel para responder sus preguntas esta es una sesión sobre terminar la guerra de drogas global todos aquí han hablado sobre este tema a menos que su pregunta sea algo que trate con alguna cuestión de investigación específicamente detallada no es necesario que digan que la pregunta va a una persona específica todos tendrán una opinión sobre lo que sea que ustedes pregunten sobre este tema a cambio de esto aún cuando es época de exámenes en la long-term economics esta no es una sala de exámenes nuestros panelistas no deben sentirse obligados a tener más crédito sobre la pregunta simplemente tocando cada uno de los puntos una vez de haber recogido una gama de preguntas yo le pediría al panel que responda sobre los principales o más útiles puntos de todas las preguntas que ustedes consideren convenientes si las asistentes están listas creo que hay una pregunta aquí intentaré diseminar lo más posible aquí en el medio por favor el señor del del suéter azul y una vez recogeremos tres o cuatro antes de que ustedes respondan gracias al panel alguno de los paneles mencionó lo que se está haciendo en Washington el cambio de política que ha ocurrido en Washington en Colorado Uruguay y otros lugares y también la falta del fracaso de los proyectos de erradicación como en Colombia pero no se ha hecho mención de los Estados Unidos que para algunos podría parecer como el principal obstáculo al éxito de una reforma a la política de drogas global hago la pregunta al panel por lo tanto hasta qué punto creen ustedes que esta reforma es sólo posible cuando la opinión pública y la política del gobierno norteamericano por una parte tenemos Colorado y Washington pero por otra parte tenemos sentencias mandatorias condenas mandatorias en otros estados gracias por la pregunta el señor de la esquina mi pregunta es a relación con el hecho de que todas estas drogas que son ilícitas tienen valores también terapéuticos se ha mencionado el uso de la marihuana como medicina el opio también es escaso en muchos países y también el problema del dolor continuo donde no hay tratamiento para ello como calmante en otras palabras el cambio de política podría haber un cambio de percepción en lo que son estas drogas que no son sólo recreacionales sino que también tienen propiedades medicinales ¿qué opinan? el señor el señor de aquí hola me preguntaba con relación a todo lo que se relaciona con la guerra contra las drogas no tanto la política sino que el armamento y los conflictos transfronterizos también especialmente en países centroamericanos con relación a esto me pregunto ¿cómo afecta esto? el efecto de repercusión al cambiar una política de drogas en este sentido ¿qué efecto de repercusión tendrá? internacionalmente dice usted a través de las fronteras principalmente con relación si cambia la política de drogas todo lo que se relaciona ¿cómo afectará esto a los aspectos generales de la guerra contra las drogas? una pregunta aquí más y de ahí pasaré al panel yo soy el ministro de economía de Guatemala y quería tocar no solo hacer una pregunta sino que también tal vez una pequeña declaración hay muchos costos ocultos en la guerra contra las drogas porque nuestros países tienen si se quiere costos de oportunidades de inversión que no llega a nuestros países debido a la guerra contra las drogas la inversión que se escapa de nuestro país que se fuga hay muchos aspectos de desarrollo económico y social que no obtenemos en nuestros países debido a la guerra contra las drogas así que no es solo el costo que ponemos en nuestro presupuesto para combatir la droga sino que también el costo de oportunidad que perdemos debido a la guerra quisiera comentarios sobre esto hay un enorme costo oculto que perdimos en la guerra que llevamos a cabo y como dijo nuestro ministro del interior ni siquiera es nuestra guerra gracias gracias volveré en una segunda ronda así que no se vayan pero si paso al panel por favor su excelencia quisiera usted responder a estas preguntas mi opinión sobre la base de cómo estamos abordando este tema y sobre todo proponiendo un debate de profundidades sin ninguna duda en el caso de Guatemala digamos el papel que juega el gobierno de Estados Unidos en la definición de una política prohibicionista en el área es trascendental cuál es la interpretación que se da desde un inicio cuando hablamos de despenalización o se puede o se interpreta o se interpretó en algún momento que despenalización era igual que descriminalización así fue como se abordó y consecuentemente podría hablarse de legalización ¿verdad? definir cada uno de los campos de acción es importante y cuando hablamos de la responsabilidad compartida y diferenciada es cómo afecta el problema de las drogas a países productores a países de tránsito y a países consumidores cada uno tendrá que tomar diferentes tipos de medidas nuestro problema no es un problema de consumo es un problema de tránsito a través de nuestro territorio y consecuentemente de los efectos colaterales que la presencia de armamento y dinero la dinámica es hacia el norte las drogas y hacia abajo el dinero y las armas y esto potencia las condiciones de una violencia endémica que ha habido en la región como consecuencia incluso de anteriores conflictos armados tener una voz disidente en el marco del esquema prohibicionista por supuesto que tiene un costo en el fondo es cómo explicamos y razonamos nuestra atención y nuestra participación estamos hablando de no renunciamos a la lucha contra las drogas lo que queremos decir es estamos dispuestos a combatir como corresponde en diferentes niveles y de diferentes formas pero fundamentalmente en lo que nos atañe a nosotros y si estamos involucrados en algo más no puede ser que nos veamos compelidos o forzados o atrapados en un círculo vicioso en el cual no tenemos responsabilidad en el tema de por supuesto de las drogas terapéuticas pensamos en el caso particular de Guatemala 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 tiene el tema que yo expuse en un momentito anteriormente que hay una producción de amapola esa producción puede ser la respuesta es o cultivos sustitutos o experimentar empezar a experimentar con lo que podría ser una producción controlada con el objetivo de que esta pueda tener propósitos benéficos como por ejemplo a la industria farmacéutica es aprovechar lo que hay en un área que hoy los cultivos empezaron hace algunos años en áreas boscosas y hoy se encuentran alrededor de las casas o dentro de la misma población alrededor de las escuelas es como esa producción que es una realidad hoy la podemos convertir en una oportunidad para orientarla a fines de beneficio y no necesariamente a los fines que pueden que dañan a las sociedades y por supuesto cualquier cambio de política sabemos que la transformación y el viraje que puede dársele a la orientación es un tema sumamente complejo y hay que verlo desde una visión muy integral pero creemos sin ninguna duda que hay que empezar también por lo propio por lo que nosotros podemos hacer en síntesis creemos que cualquier cambio hay que llevarlo en diferentes niveles tan solo traer al seno del debate el tema del problema de las drogas y abordarlo como corresponde es sin ninguna duda ya una ganancia esto hace algunos años se planteaba como un imposible hoy tenemos que orientarlo a que se convierta en una realidad y como decía el ministro de economía yo hablé de un costo de oportunidad que tiene para nosotros recursos escasos que pudiéramos utilizar en salud en educación hay que utilizarlo en fortalecimiento policial en el involucramiento de las fuerzas hacia temas de represión o temas de interdicción en los flujos y esos son nuestros recursos el tema es si estamos participando en un esfuerzo de esto no podemos estar compelidos forzados utilizando nuestros recursos y encima de eso amenazados con algún tipo de medida económica eso está fuera de la lógica para un país de tránsito la primera pregunta tal vez tomaré el papel en los Estados Unidos yo tengo una opinión diferente sobre esto dependiendo de cómo funciona nuestro trabajo en un día dado a mí me gustaría pensar que las cosas han cambiado me gustaría pensar yo de hecho soy muy a favor del presidente Obama y creo que las cosas han cambiado para bien pero cuando viajo por ejemplo a los países del Caribe claramente están aterrorizados de lo que los Estados Unidos podrían decir y sin embargo Uruguay igual ocurrió y nada ha pasado nada el resultado para ellos de manera que mi opinión preferida en este momento es que las cosas han cambiado y que los Estados Unidos se han hecho más neutro ahora hay una opinión más cínica en este sentido es que si los Estados Unidos se han hecho neutrales porque saben que alguien más ha tomado la batuta si alguien si uno ve a Rusia que se ha hecho extremadamente prohibicionista a un volumen bastante alto si uno ve a Japón y China tal vez los Estados Unidos no tiene que aparecer articulando esta iniciativa y pueden ver que tal vez el costo político de ser un vecino de América Latina es un precio muy alto que pagar tal vez puede ser eso no sé yo no estoy segura de qué tan positiva me siento al respecto por el momento ahora la evidencia me parece decir que los países que están persiguiendo estas políticas en América Latina lo parecen estar haciendo sin problemas hasta el momento no está interviniendo y sobre el uso médico de sustancias ilícitas un punto quiero hacer solamente no es que no hay suficiente opio es que el régimen de control lo hace tan complicado poder importar opio que la mayoría de los países pobres no tienen la maquinaria para hacerlo a menudo presumimos de que no hay suficiente opio no es eso no que el opio afgano que se transforme en morfina y se venda a los hospitales esta es una proposición muy complicada y no se trata de que no haya suficiente sustancia no es porque los países no pueden tratar con la maquinaria de importación la república checa muchos tal vez han sabido hasta hace un año el parlamento checo votó a favor la disponibilidad medicinal del cannabis todavía no está disponible en las farmacias checas hemos puesto una enorme maquinaria burocrática que lo hace muy difícil para los países actuar aun cuando quieran y me parece que esta maquinaria es la que tenemos que cuestionar gracias Mark quisiera tocar la cuestión terapéutica también si efectivamente el opio tiene un valor terapéutico los estimulantes tienen también un valor terapéutico y el trabajo no se ha hecho realmente como medicina una si hay una droga que no tiene un factor medicinal entonces no es cannabis es un sustituto si yo tuviera una infección mi médico no me dice usted tiene una infección creo que el antibiótico es bueno pruebe antibióticos y ella me dice use la receta 100 miligramos de moxicilina 3 veces al día con la comida 7 días no estamos en el momento donde vamos a escribir ese tipo de receta para la medicina del cannabis porque no se ha hecho la investigación adecuada se ha mencionado que el opio para el dolor crónico nunca ha habido una investigación que efectivamente muestra un dolor agudo de hecho el opio es lo mejor en realidad nadie ha evaluado el valor del opio más de 3 meses y dado el problema de tolerancia no es tan claro que las personas que toman toneladas de opio van a obtener algo aparte del problema de la adicción y va obviamente crear problemas en este sentido y esto parece ser complicado por lo tanto y por lo tanto los regímenes de control van a ser complicados que casi tiene razón no deben ser tan malos como son ahora pero el beneficio terapéutico es un beneficio el placer es otro beneficio y ese es el que combatimos pero con relación a los fármacos o drogas que no hemos mencionado hay como por ejemplo los alucinógenos los psicodélicos y MDA y esa clase hay enormes crecimiento personal espiritual creatividad inspiración ilustración sobre la cual hoy hay una investigación bastante sustancial el grupo en Hopkins en Roland Griffiths ha demostrado que alguien que toma alguien con interés espiritual que no ha jamás utilizado un alucinógeno se le hacen ocho horas de esto en un entorno controlado él tiene dos tercios de tener una experiencia mística es decir 66% él te reportará dos años después no haber utilizado ninguno de estos dos años más tardes ella lo dirá que fue una de las cosas más importantes que le ha pasado en su vida vale y los amigos en las familias que se recrutan para la investigación dicen que ella se comporta mejor vale estos son enormes beneficios que actualmente se realizan y que no se servirían bien si hacemos la LSD disponible en las farmacias esta es una idea totalmente nueva con respecto a lo que sería un sistema de distribución para drogas que son con un excelente beneficio médico si se utilizan correctamente pero con un enorme daño si se utilizan mal esta es una larga historia pero no debiéramos dejarla de lado gracias Mark espero que podamos tener otra ronda de discusiones pero dado el tiempo yo sé que nuestros panelistas tienen que respetar yo me lamento pero vamos a tener que cerrar el asesino con esto pero antes que esto concluya permítame decir que esperamos ver poder continuar estos debates no sólo con el gobierno y con ustedes y con la LSI y con la London School of Economics quiero primero agradecer a ustedes la audiencia por vuestro interés y participación esta tarde y también quiero agradecer a nuestros oradores Kasha, Mark y su excelencia quienes se pueden ustedes por favor la audiencia si se pueden unirse conmigo en agradecerles por una interesante sesión de esta tarde gracias 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 gracias